La fiesta termina, la gente se va, el sol se levanta, no quiero esperar y tú te vas quedando aquí. La vida comienza con lento partir, que esperen afuera y que el mundo no va sin ti, que quiere bailar sin ti, sigamos carreteando un poco más. ¡Eso! Y así seguimos vacinando, con éxito, de los finales del amor, aquí ya sí. ¡Mambo, mambo! ¿Qué vale la vida si en este lugar a quién obedezco si no puedo estar aquí, sentado frente a ti? La fiesta termina, la gente se va, olvida el mañana que todo da igual y tú te vas quedando aquí. Sigamos carreteando un poco más. Vamos por otra, te pido que alarguemos esta noche, voy por chelas pa' seguir este reproche, ya no finjas, sé que quieres tú también. Vamos por otra, qué importa si se fueron los amigos, si la noche nos juntó por el camino, la mañana encontrará un amor en pie. ¡Mambo, mambo, mambo! ¡Mambo, mambo! ¡Mambo, mambo, mambo, mambo! Vamos por otra Te pido que alarguemos esa noche Voy por chelas pa' seguir este reproche Ya no fijas, sé que quieres tú también Vamos por otra ¿Qué importa si se fueron los amigos? Si la noche nos juntó por el camino La mañana encontrará un amor en pie La mañana encontrará un amor en pie La mañana encontrará un amor ¡Eso! ¡Eso! Y por este telita queremos dar gracias a todos los que nos siguen día a día De parte de los finales ¡Tenemos! Y porque somos José, Ivano, Michael, Omar, Omar y Luis Y con las palmas arriba, arriba ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Y lo vamos! ¡Ahh! ¡Gracias!